Bueno, sí, sé que tú planeras ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la sesenta y seis, se metea de Chicago hasta L, son dos mil millas, más también podrás hacerse bien. Andarás bien por la sesenta y seis. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí. Verás amarillo galú hasta México. Blackstats, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Es, eso es lo querías ver, en este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la sesenta y seis. Palánsito de la sesenta y seis. Va por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita Verás a Marilu, Galú, hasta México Plastas de Arizona, no olvides Pomona Grandes olas rompen, San Bernadino Eso lo querías ver En este viaje, todo lo podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Andarás bien por la sesenta y seis Andarás bien por la sesenta y seis Andarás bien por la sesenta y seis